¿Sabes todo lo que sos por ser argentino? La Amazonia es una fuente de misterios. Algunos de ellos insondables. Aún hoy viven en ella los escasos pueblos originarios que sobrevivieron a los distintos procesos civilizatorios condenados casi a la invisibilidad. Unos pocos casi no han tenido desde entonces contacto con lo que llamamos el mundo exterior. Este mundo tropical resiste como puede a los avances del progreso que intentan convertirlo en un vestigio del pasado. La selva ha sido el territorio que consiguió más victorias sobre los intentos de dominación. Fue más eficaz que los ejércitos incas y más persistente que los guerreros aztecas. Pese a todo, el avance de la civilización ilustrada la hace retroceder día a día con bárbara ignorancia. Si el proceso no se detiene, con ella se irá también el gen original de los pueblos que poblaron desde el Caribe a la Cuenca del Plata y desde el mar hasta los Andes. Los primeros avances de la conquista europea se toparon con la exuberancia de su paisaje. Sobre esta idea construyeron un ideal de abundancia y lo proyectaron con fanatismo sobre el resto del continente. En sus entrañas se buscó infructuosamente el sueño del dorado. Tal vez, lo poco que queda de él, aún está allí. Las sociedades selvícolas y fluviales de Latinoamérica han definido una manera de entender al continente. ¿De dónde viene y hacia dónde va el mundo tropical latinoamericano? Las sociedades originarias del actual territorio de Brasil se dividen en función de un tronco lingüístico común. Los tupí o tupí guaraní, los je, los caribe y los arawak. Desde allí produjeron asentamientos permanentes y permanentes migraciones. Algunos de ellos alcanzaron los territorios de las actuales Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay. Otros fueron hacia el este, otros hacia el norte. Como fuera, terminaron poblando zonas del Perú, el Ecuador, Colombia y Venezuela y llegaron hasta el Caribe. Vamos ver que había grupos indígenas que habitaban áreas que hoy es territorio brasileño, pero que habitaban países adjacentes y hasta países más distantes, por ejemplo, en el Caribe. Las islas del Caribe eran ocupadas por falantes. Los taínos, por ejemplo, falaban una lengua arawak. Los grupos caribe son grupos que coexistieron con los taínos en los territorios misulares, sobre todo en las Antillas Menores. Las primeras referencias escritas sobre las culturas de la región del Caribe, se remontan al inicio de la invasión española en 1492. Si somos fieles a las cartas de Colón y a sus referencias, los primeros en ingresar a la historia son los llamados taínos. Según el detalle de sus cartas iniciales, no parece haber dudas que en ese entonces el mundo taíno era un mundo próspero y no exento de violencia. Se autodenominaban taínos y esta autodenominación tenía que ver, según han referido los cronistas, con una manera quizás de diferenciarse de aquellos llamados caribes, que también poblaban estos territorios, y que por diferencia, aquellos eran guerreros, eran pueblos además con batalladores, y los taínos, para diferenciarse un poco de ellos, pues solían denominarse así, que en lengua taína quiere decir tai, noble, y no es el plural, por lo tanto, hombres nobles, hombres buenos. Los grupos taínos, conjuntamente con macoriges y ciguayos, forman parte de una migración originada en el continente, hacia el arco antillano. Las islas poseen vestigios de presencia humana, desde al menos 6.000 años atrás. Los taínos estaban organizados políticamente en cacicazgos, es decir, la estructura que dominaba la estructura política de estos pueblos, era la figura del cacique, que era además una figura que tenía dominio sobre la comunidad, y sobre el territorio de esa comunidad. Por lo tanto, esto fue creando una zona de jerarquía, con ciertos poderes, no solamente concentrados en él, sino también en las personas cercanas a él, que se denominaban Ni Taínos, y un poco más distante de él, los Naborías. El territorio que ocuparon los taínos, será presentado públicamente el 25 de abril de 1507, en la abadía de Saint-Dié, en una de las primeras ediciones de los viajes de Américo Vespucio, a través del primer mapa que da cuenta de la presencia de América. Se trata de un boceto algo impreciso y tosco. Representa más un anhelo que una realidad, y da cuenta de una serie de islas y una breve franja costera. Sus límites no iban más allá de donde el cartógrafo había imaginado. Sólo era verídico en un sentido. Expresaba la decisión de considerar a la tierra que el futuro propiciara, como un todo único, apenas divisible y sin matices. La población taína superaba los 300.000 habitantes. Vivían desnudos, eran de baja estatura, y extremadamente cuidadosos de su aspecto e higiene. Colón los describe en principio como amigables y bondadosos. Probablemente, estas cualidades hayan desaparecido con el tiempo. De hecho, apenas unas décadas después, el pueblo taíno prácticamente había desaparecido. Los taínos tenían un amplio sistema de creencias. Tenían ideas acerca de la existencia de animales que tenían un carácter totémico, que tenían carácter mítico en la formación de sus imaginarios. Entre algunos de estos animales están todos aquellos que pudieran convivir entre la tierra y el agua. Las representaciones de su cosmogonía se identificaban como semíes y estaban relacionadas con fuerzas de la naturaleza. Una de sus invenciones domésticas más ingeniosas fue la maca tejida. Fabricaban cigarros a los que llamaban túbanos. Dos modestas invenciones que le sobrevivieron hasta el día de la fecha. Bartolomé de las Casas, uno de los sacerdotes dominicos que acompañó la primera etapa de la invasión española, es el autor de la brevísima Relación de la destrucción de Indias. Allí se refiere puntualmente a la política de exterminio impulsada por los conquistadores en la búsqueda de su rentabilidad empresaria. Sus comentarios, junto con los de Montesinos, han sido justicieramente memorables. En base a estos debates es que se reconoce un lado bueno de la conquista. Toda esta defensa que hace Bartolomé de las Casas es más bien a nivel teórico. O sea, él genera en Europa el debate acerca de la naturaleza humana o no humana de los indios y el reconocimiento por parte de la corona española y del papado, incluso de la Iglesia como tal, de que los indios tienen espiritualidad, que son capaces de la religiosidad y que por lo tanto son factibles evangelizar y son esta enorme cantidad de fieles que la Iglesia cristiana necesita para resurgir. Un largo debate en los claustros europeos define finalmente a los indios como seres humanos. Esto es, que son capaces de creer. De poco les serviría. Cuando murieron por los maltratos o las ejecuciones, fueron reemplazados sin luto por esclavos de raza negra provenientes de África, que infelizmente no habían alcanzado todavía el estatus de hombres susceptibles de evangelizar. El mundo taíno está hoy habitado por otros nombres. Los rostros particulares de sus pobladores originarios no poseen registros veraces. Las rebeliones se inician prácticamente desde el inicio. Hay movimientos y hay acciones de rebelión. El reino de Maguá estaba gobernado por Huarionex, quien, dicen, fue un justo servidor del rey de España hasta que su esposa fue ultrajada por uno de los invasores. Huyendo, buscó refugio en un reino vecino en donde fue atrapado. Huarionex murió. Era conducido como prisionero a Castilla cuando la nave que lo llevaba la octragona al Tamar. Los taínos habitaban la isla de Haití, Puerto Rico y parte de Cuba. Allí se disputaban el territorio con los Siboneyes, quienes dominaban el centro de la isla. Hay algunos cronistas y algunos historiadores que señalan que estos pueblos Siboneyes llegaron a convivir con los taínos en determinadas zonas, sobre todo, por ejemplo, en la isla de Cuba. Algunos indican, por ejemplo, que quizás formaron parte de esa comunidad de los naborías, que eran como quiera comunidades que daban servicio a los cacicazgos y que pudieron llegar a tener una relación de convivencia sobre la base de un control y un ejercicio de poder de los taínos sobre ellos. El Valle de la Vega fue el escenario de los primeros focos de resistencia a la ocupación española a la isla de Cuba. El cacique Atuey es el principal obstáculo para la incipiente ocupación. Es hasta ahora un conjunto de modestas villas. Su heroica resistencia se extenderá por algo más de diez años hasta que logra ser apresado en 1512. Cuando se acercan a preguntarle a Atuey si se arrepentía de sus acciones para que pudiera llegar al reino de los cielos, él dice, ¿y los españoles van al reino de los cielos? Y entonces, por supuesto, le dicen, el que no ha cometido pecado, sí. Y le dice a Atuey, pues si entonces van al reino de los cielos, yo prefiero no ir. Y fue quemado vivo. La región geográfica del Caribe y Circuncaribe comprende los actuales territorios de grandes y pequeñas Antillas, Jamaica, Cuba, el norte de Colombia y Venezuela, Panamá y Costa Rica. Hacia la zona continental, en los actuales territorios de Colombia y Venezuela, se desarrollaron culturas que combinaron las actividades de intercambio, el aprovechamiento de las vías pluviales y la actividad agrícola. Los muiscas y chipchas son grupos del altiplano, del altiplano colombiano. Los chipchas es una gran familia, una gran familia de pueblos realmente. Y hoy día se ubican estos pueblos prácticamente desde Costa Rica hasta Ecuador. Los muiscas formaban parte de esta comunidad chipcha y son quizás los muiscas los que más se han conocido un poco, porque estuvieron desde muy al principio asociados a la idea mítica del dorado. La producción de objetos de oro de los pueblos muiscas es probablemente la fragua de ese sueño desaforado. Los muiscas intercambiaban, ya tenían un comercio activo con otras zonas de la región a través de estos productos. Lentamente, los señoríos muiscas resolverán estas tensiones mediante agrupaciones entre casicazgos, que producirán una nueva entidad de carácter confederado bajo un liderazgo común, que reconocerá las jurisdicciones y atribuciones de los jefes locales. Esta forma de centralización da origen al CIPASGO. CIPASGO se conoce con ese nombre al lugar ceremonial donde se encontraba la laguna de Guatavita, que era justamente el punto donde toda aquella concepción mítica y ritual del mundo de los CIPAS y de los muiscas se interlazaba con esta noción sobre todo del poder del agua. El agua que formaba parte, se suponía también el centro fundamental de donde emergía la vida, porque justamente era en la laguna de Guatavita donde se realizaba el ceremonial de entrega a las aguas de las riquezas de la comunidad. Comienzan los proyectos para desecar la laguna y poder adquirir, llegar, alcanzar aquel botín extraordinario de carácter eminentemente ceremonial otorgado como ofrenda a las deidades que había quedado a través del tiempo sepultado en la laguna de Guatavita. Fuertamente la acción de los muiscas y de los CIPAS y toda esta zona del CIPASGO ante la conquista fue sumamente fuerte. Cuando el grueso de la invasión llega al territorio muisca, este se encuentra en un delicado equilibrio de poder. El jefe Sugamuxi ostentaba el liderazgo regional y alcanza un entendimiento relativo con los españoles. Las alianzas que establecen con los españoles yo diría fueron esencialmente estratégicas. Las utilizaron en muchas oportunidades caciques de toda esta región. Es decir, generar determinadas alianzas que permitieran justamente conocer el terreno y avanzar en un acto de rebeldía mayor. En 1538, en Timaná, Pedro Dañasco manda a quemar vivo al hijo de la cacica Gaitana. Entre los años 39 y 40 Gaitana desarrolla, justamente aquí en la zona colombiana, una acción de resistencia muy importante y desarrolla además una acción colectiva, reúne, integra a los indígenas y los prepara para enfrentar la lucha con los españoles. Las jefaturas se confederan. Más de seis mil guerreros se preparan para dar combate. Atacan a las fuerzas españolas y las derrotan de manera contundente. Añasco es tomado prisionero. Le arrancan sus ojos y lo conducen de aldea en aldea mediante una soga que le atraviesa la lengua. Finalmente es sacrificado. Gaitana se transformará en un emblema que perdurará aún más allá de la irreversible derrota. Los pueblos de la selva sufrieron el avasallamiento de conquistadores y tiranos. Muchos de ellos desaparecieron del territorio que les pertenecía. Otros permanecen a través de su lengua y sus costumbres. El estudio de las culturas originarias del Brasil plantea algunas dificultades que tienen que ver con las condiciones geográficas de sus emplazamientos. que en ocasiones ha dejado pocos indicios para su interpretación. La otra y quizás la más importante es la gran diversidad de grupos con características distintivas que ocuparon la región. y los diversos siguiendo el tronco lingüístico al que pertenecen. La llegada de la invasión europea produciría el primer contacto con esta diversidad poblacional. Sin embargo, al igual que en otras partes del territorio continental, estas diferencias se verían unificadas bajo una sola caracterización algo esquemática. Los Tupinambás. Los primeros cronistas europeos que tuvieron contacto con índios, lo que es hoy Brasil, tuvieron contacto con índios con los Tupinambás. y los grupos que hablaban línguas parecidas también. Entonces construyeron esta idea de que todo el mundo, ya que ocupaban todo el litoral atlántico, construyeron esta idea, que es una idea falsa, de que todo este territorio que es el Brasil era ocupado también por grupos que hablaban las mismas línguas. Los Tupi alimentaron el imaginario del clásico indígena del Brasil. La raíz lingüística Tupi encierra un vasto conjunto de pueblos que, pese a sus diferencias, ofrece algunas condiciones que los reúne en torno a una manera de entender el mundo. En sus múltiples versiones, fueron siempre pueblos aguerridos y constituyeron una avanzada de resistencia a la invasión europea. La guerra era uno de los motores del funcionamiento de su sociedad y entre sus ritos más temidos, es tal que cimentó una de las tantas leyendas negras sobre los pueblos originarios. El canibalismo. El canibalismo fue una práctica ritual practicada sobre los enemigos y cuyo objeto central era la adquisición de las virtudes del vencido y la reafirmación de un sentido de pertenencia a la comunidad. En ese espacio complejo, se permitieron la alegría, el trabajo, el esparcimiento, el humor y la guerra. Poco pudieron hacer cuando fueron sometidos como esclavos o sus tierras le fueron arrebatadas. Menos aún, cuando enfermedades foráneas los exterminaron. En la medida en que buscaron refugio del atropello, conservaron sus costumbres y sus culturas. La tierra de Santa Cruz fue el primer nombre que los portugueses dieron al actual territorio de Brasil. La expedición de Pedro Álvarez de Cabral arribó a la costa que llamaron Puerto Seguro el 24 de abril del año 1500. Los pueblos indígenas desde el principio, desde el momento en que establece el gobierno general, son gentiles y como tales deben ser evangelizados. Entonces, uno de los puntos principales del gobierno portugués en América es la evangelización de los indígenas. La explotación del palo Brasil constituye una de las principales actividades que se desarrollarán en esta primera etapa. En 1511, el buque Bretoa llega a una factoría establecida en las cercanías del Cabo Frío, al sur del Brasil. En una isla frente a la costa, a salvaguarda de los indios Tupí, realizan la carga de 5.000 troncos de palo Brasil. Los troncos, que presumiblemente eran de escaso valor para los Tupí, fueron canjeados por objetos que eran de escaso valor para los portugueses. En el viaje de regreso a Lisboa, fueron embarcados además 35 indios, que habían sido secuestrados para ser comercializados como esclavos. Las capitanías hereditarias fueron una tentativa de la coroa portuguesa de comenzar la ocupación, la colonización del territorio brasileño, sobre todo litoral, básicamente litoral, sin con eso despender mucho dinero. El primer obispo de Brasil, Pedro Fernández Sardinha, fue uno de los principales impulsores del exterminio de los Tupí. Enfrentado con la posición de los jesuitas, permitió la esclavización indiscriminada de los Caeté, quienes tuvieron oportunidad de un desagravio. Cuando Sardinha ponía fin a su misión, el barco que lo conducía a Lisboa, naufragó muy cerca de la costa. Fue apresado por los Caeté, quienes lo asesinaron y posteriormente se lo devoraron. El entonces gobernador Mem de Sá ordenó una expedición punitiva de proporciones para exterminarlos. Los más afortunados apenas se pudieron aspirar a ser atrapados como esclavos. La escravidión es prohibida en la ley, pero en realidad los indígenas fueron escravizados sistematicamente. Y como los portugueses llegaron y quedaron mucho en la costa, los indígenas fueron siempre entrando para fugir, o se aproximaron para fugir de los portugueses. Estas incursiones comienzan a multiplicarse. Hacia la segunda mitad del siglo XVI, una novedosa y voraz forma de violencia se instauró en las colonias portuguesas, las temibles bandeiras. El primer momento de las bandeiras es este avance por el sertón en busca de índios que serán escravizados. Los números también son muy discutibles, pero hay algunos que afirman que por alrededor de 50 mil índios acabaron durante todo el siglo XVII, acabaron siendo tomados por los bandeirantes para ser escravizados. Comandadas por blancos y compuestas fundamentalmente por mestizos, que eran conocidos bajo la denominación de mamelucos, contaban entre sus miembros también con población indígena. Una bandeira grande puede tener más de mil personas, un número siempre muy reducido de blancos, o de ascendencia portuguesa o española. Y, mas, compuñan las bandeiras un número expresivo de mamelucos y un número de índios también. Índios, obviamente, amigos de los portugueses, de los colonos paulistas. Obviamente, el papel de los índios fue fundamental porque ellos conocían el interior mejor que los mismos brasileños. La introducción de la Compañía de Jesús en territorio brasileño habría de producir una inédita alteración de la fuerza se empuja durante la conquista. Algunos de los pueblos tupí se habían establecido satisfactoriamente en el ámbito de las misiones jesuíticas. Desde las misiones se resisten no solo los ataques de los colonizadores, sino también de los propios grupos originarios. Los jesuítas establecen reducciones. Esta experiencia de reducciones fue una experiencia muy interesante, considerada por algunos autores casi como una experiencia comunitaria, comunista, entre aspas. Y después, en el siglo XVIII, en el contexto general de perseguimiento a los jesuítas, los portugueses expulsan los jesuítas del Brasil y de Portugal. La demanda de esclavos y las presiones del resto de las potencias europeas sobre el territorio portugués habrían de producir una multiplicación exponencial de los bandeirantes. Manuel Borba Gato, Fernão Díaz Paz Leme, Bartolomeu Bueno. Estos son, digamos, los más conocidos. Por otro lado, la historiografía más... ya, bueno, hace bastante tiempo, tienen una visión muy crítica de los famosos bandeirantes. Los bandeirantes como hombres brutales, crues, que fueron y apresaron los índios, que mataron los jesuítas y que, en busca de sus lucros, no tenían escrúpulos y cometerían toda violencia posible. Los potíguar, al norte de Pernambuco, resistieron a los portugueses hasta que fueron derrotados en el 1600. En las ocasiones en que los portugueses tuvieron que enfrentar opositores, otros europeos como franceses y holandeses, los indígenas fueron decisivos, las alianzas indígenas. Pero ellas se verificaron de ambas partes. Hay también indígenas que apoyan los holandeses y los franceses. En 1712, Mandú Ladino comienza a construir su propia leyenda. Originario del territorio, se había criado en las misiones. Poco a poco, construirá un liderazgo que desemboca en una resistencia orgánica de las banderas. Que era un indígena, que acabó siendo catequizado por los jesuítas, entonces él fue enseñado, él conocía la religión católica, fue batizado con el nombre de Francisco, de ese modo, él conocía un mundo blanco. Pero él, en un determinado momento, decide volver a sus orígenes y va a liderar una rebelión contra los blancos. Ladino resiste en Marañón, Piuay y Ceará. Sin embargo, poco a poco, el avance de los portugueses debilita su resistencia. Hacia 1517, la rebelión está prácticamente derrotada y la muerte de Mandú Ladino en 1719 desencadena el exterminio final de los Tapuyá. En el final del siglo XVII, una serie de embates entre blancos e indígenas que fueron conocidos como guerras bárbaras, que envolvem blancos e índios, pero siempre tenemos que recordar que hay índios aldeados que van a estar al lado de los blancos para luchar contra otros grupos de indígenas. No hay una unidad de todos los indígenas contra los blancos porque, si no, obviamente no habría más ningún blanco en Brasil. Si ellos estivessem todos unidos, los blancos terían desaparecido. La incorporación de esclavos provenientes de África comienza a establecer un nuevo mapa social en el territorio. Los padecimientos ofrecen un espacio común. La mala consciencia brasileña se manifiesta, sobre todo, en el estudio de la escravedad y en el reconocimiento del pasado escravista como siendo inícuo, injusto, monstruoso. Pero lo curioso es que no existe el equivalente con relación al indígena. La precaria ocupación de la corona portuguesa ofrece a los esclavos e indígenas algunas oportunidades. Cuando holandeses o franceses los concentraban en la costa para la defensa territorial, los esclavos encuentran en la selva un espacio de libertad. De una manera más ampla, más tradicional, los escravos fueron vistos como... divididos en dos grupos. Aqueles que pasivamente aceitaban la escravedad, no se manifestaban, desaparecian, solo trabajaban, y aquel grupo pequeño de rebeldes que eran tan rebeldes que fugían y se refugiaron en este espacio llamado Quilombre. Hacia el 1600, comienzan las fugas de esclavos hacia el interior de la selva de Pernambuco, Algoas. Allí encuentran una seguridad que desafía incluso el imperio de las armas. Quilombo es probablemente una deformación del vocablo Quilombu, que significa campamento, en el idioma originario de los angoleños que llegaron a Brasil en calidad de esclavos. Los Quilombos fueron una experiencia independiente, autónoma e inédita, que exigió no solo la utilización de la violencia, sino también un alto grado de organización. Era preciso también producir todo, la ropa que se hacía de casca de árvore, alias un costumbre africano, también había dentro de los Quilombos escravos. La idea también de que el Quilombo era un espacio totalmente fechado sobre él mismo, es una idea equivocada. era, por tanto, era preciso tener buenas relaciones con grupos de indígenas, mamelucos, o, en fin, era preciso comerciar, hacer comercio. El Quilombo fue una inusual forma de organización, una sociedad primordialmente negra, de carácter independiente y con capacidad de lastimar los contornos del sueño imperial portugués. Los Quilombos son, obviamente, pensados por los agricultores y por las autoridades colonias como un gran peligro, porque el Quilombo es un lugar imaginado, sonado de la libertad, que produce un efecto negativo para los agricultores y para las autoridades colonias, que están allí para mantener la escravedad. La embestida final no tardaría en producirse. Los días finales encuentran al Quilombo gobernado por un noble africano, Ganga Zumba. En determinado momento, en que el gobernador de la provincia, de la capitania de Pernambuco, hace un tratado de paz con él, con Ganga Zumba. Y Ganga Zumba decide aceitar ese tratado. Sin embargo, no todo Palmares está dispuesto a esta capitulación. Zumbi, un sobrino de Ganga Zumba, se resiste al acuerdo con los portugueses. Ganga Zumba fue asesinado, morreu. Afirma-se que envenenado por ciertos grupos ligados a Zumbi y contrarios a él. De ese modo, Zumbi se transforma en un líder que va a enfrentar las últimas incursiones contra Palmares, y de ahí su gran fama. En 1694, una expedición especial, compuesta por indios, mestizos y portugueses, ataca Palmares. Ya sin alternativas, con la población diezmada y sin alimentos, Zumbi se retira a la selva sin dejar de hostigar a los bandeirantes. Zumbi es capturado y ejecutado por los portugueses. Sin embargo, la leyenda ofrece otra versión de los acontecimientos. Que Zumbi, entonces, como un combate se hizo a noche a beira de un precipicio, él habría, en un gesto dramático, se atirado en el precipicio, se suicidado. De alguna forma, este último salto al vacío le ofrece un justiciero homenaje a su sueño de libertad. La conformación del pueblo guaraní, tanto desde el punto de vista geográfico, como social, es el resultado de un largo proceso migratorio, iniciado 2.500 años antes de nuestra era. Los guaraníes son quizás el modelo más emblemático de los pueblos nómades e inmigrantes de Sudamérica. Tan espirituales como implacables, su identidad y su particular visión del mundo ha sobrevivido los embates de la llamada civilización por más de 2.000 años y se mantiene viva y alerta, persiguiendo sin descanso su propio dorado, la búsqueda de la tierra sin mal. El pueblo guaraní habita hoy en distintas comunidades, los territorios de Bolivia, Argentina, Brasil y fundamentalmente Paraguay. En Paraguay nosotros actualmente tenemos seis culturas guaraníes, no una sola. ¿Por qué seis? Porque son grupos humanos, etnias, que son todas guaraníes, pero al mismo tiempo se diferencian. Se diferencian algo en la lengua, se diferencian en el sistema religioso, que es común pero también es particular, y se diferencian también algo en la cultura material, concretamente en la artesanía. Uno de los grupos importantes son los Pains Tabutera. Los Pains Tabutera son un pueblo de la etnia Abá Guaraní, que habita la región oriental del Paraguay actual. Según nuestras estimaciones, en este mismo momento, son unos 13.000 personas en todo el Paraguay. Alejado de los centros urbanos, el pueblo guaraní ha atravesado algo más que el tiempo histórico. La hazaña no es menor. Colonizadores, bandeirantes, jesuitas y criollos, se disputaron por siglos su humanidad y sus territorios. La estrategia de los pueblos guaraníes ante la agresión externa ha generado sus continuos desplazamientos, que han construido la idea de un pueblo peregrino. No son nómades. Es un error decir que el guaraní es un pueblo nómade. Es incluso un error decir que son cazadores-recolectores, es decir, lo son también. Pero el guaraní es un pueblo agricultor. Los pañes son cultivadores tradicionales y producen rubros principalmente de subsistencia propia, cultivando maíz, mandioca, batata, caña de azúcar. La tierra es de posesión comunal. No es de nadie en particular, corresponde a toda la comunidad. Cada una de las familias extensas o familias simples que componen la comunidad tienen derecho a cultivar una parcela pero no es propietaria de esa parcela. Solo es dueño, es ocupante, es utilizador de esa tierra, pero la propiedad de la tierra en sí es comunal. La experiencia de las reducciones jesuíticas en América tendría como protagonistas centrales a los guaraníes. Los pueblos de indios ofrecieron en territorio guaraní una de las escasas muestras de una convivencia inédita en el resto del territorio. Es una colonia porque los jesuitas eran colonialistas. Tampoco hay que creer que eran revolucionarios, independentistas. Las tierras de los guaraníes han sido en todos estos países usurpadas. Usurpadas quiere decir que simplemente se les quita algo que es de ellos. Sobre esas mismas tierras y enfrentando la resistencia de los encomenderos los guaraníes lograron establecer un marco de apertura que les permitió casi clandestinamente mantener gran parte de sus tradiciones. Al tiempo que construían grandes iglesias y aprendían el idioma del invasor conservaban su idioma y su propia forma de ver el mundo. El idioma guaraní-pain sigue siendo el vehículo preponderante para la intercomunicación cotidiana y también religiosa. Los guaraníes realmente continúan siendo hasta hoy una religión de la palabra. O sea, ya los misioneros se daban cuenta de que eran religiosos pero al mismo tiempo no tenían objetos de culto ni templos. Incluso uno de los jesuitas dice que los guaraníes se distinguen por ser finos ateístas. El ánimo, el espíritu, al ser un fenómeno ya más colectivizado eso también ayuda a ir mejorando el propio espíritu y llega un momento a alcanzar cierta plenitud y ahí es en donde ya prácticamente se accede al contenido del Uyumanae que ellos llaman la tierra sin mal. La tierra sin mal es el estado que los guaraníes buscan desde el inicio de los tiempos. No es un espacio geográfico, es un espacio interior que solo puede alcanzarse mediante la plenitud espiritual. Para los Páin Tavitana, el alma de todos nosotros en algún momento determinado regresa al padre, al creador, al lugar donde está Ñaneramoy papá, al padre, al abuelo último primero. La cosmogonía Páin da cuenta de ese fenómeno de la creación del mundo y este cosmo, este hecho de la creación, tiene un lugar en el mundo actual. Ese lugar es el que se denomina Yasuká Vendá. Es el lugar donde existe el Yasuká y es el lugar donde el abuelo último primero dio lugar a la creación creándose a sí mismo también. El idioma guaraní es junto con el castellano la lengua oficial en el territorio paraguayo. La mayor parte de la población la habla en alguna de sus variables. Sin embargo, hasta no hace mucho estuvo prohibida en el país, pues se la consideraba como un signo de atraso. El guaraní se habla también en vastas regiones de Brasil, Argentina, Uruguay y Bolivia. La persistencia de su cultura delimita la verdadera dimensión de un país que desconoce las fronteras geopolíticas y se extiende hasta donde haya un guaraní que se reconozca como tal. Los pueblos guaraníes desarrollaron diferentes estrategias para la guarda de su cultura. Ellos son, todos los guaraníes, son muy celosos a la hora de guardar, preservar su propia cultura. En este caso de los Paita Uitra, ellos han decidido una estrategia de apertura hacia el otro, apertura hacia lo extraño. Sin embargo, con eso guardan tres o cuatro rasgos fundamentales de su cultura medular. Entre ellos está el propio idioma, está el propio tekojá, el lugar que ellos habitan y está su sistema de organización. Entre los guaraníes hay líderes, son personas de prestigio, pero yo creo que hay que insistir en que no son caciques, en el sentido que nosotros entendemos como caciques, mucho menos como lo entendía Colón. Reyesuelos, no son reyesuelos. Son personas de prestigio que gobiernan mediante asamblea. Asambleas que pueden ser muy chicas y muy grandes, y a la cual se llega por determinaciones, por consenso. La etnia Paita Viterá conserva en gran medida su forma de vida original en el escaso territorio que le ha reservado la llamada civilización. Sus milenarias formas de organización, sin embargo, resultan de avanzada para el tardío paso de nuestra modernidad. El papel de la mujer resulta central para el desarrollo de su forma de vida. La mujer Paita Viterá es la guardadora principal de aquellos aspectos de la cultura que son más preciadas para toda la etnia. Y además ellas son muy firmes. Y en el caso de los Paita hay mujeres también chamanes, o es decir, hay chamanas de una energía extraordinaria, he conocido algunas, pero que incluso en el momento en que los hombres flaquean, sobre todo en situaciones ahora de conflicto con el poder estatal, o sea, con la policía, con el ejército, incluso en el caso de Brasil, ¿no? Entonces son las mujeres las que se plantan y no les tienen miedo a las, ni a los fusiles, ni a las bayonetas. Probablemente los jesuitas hayan pensado que su proyecto sería de alguna forma eterno. Cuando fueron expulsados, sus toscos sucesores no hicieron otra cosa que destruir el modelo del mundo que habían inventado. Quizás creyeron que algo más de 300 años habían sido suficientes para convertir a los guaraníes. Quizás nunca entendieron que en realidad solo se habían sometido a una forma de ver el mundo guaraní. Las ruinas desperdigadas por el territorio dan apenas una trágica muestra de la módica victoria del conquistador. Las ideas que las inspiraron se han perdido. Mientras tanto, los Paita Viterá entraron en silencio al tercer milenio, junto con sus dioses y sus ancestrales costumbres. Saben manejarse, saben manejar a la gente y como en algún momento dije, saben mostrarse respetuosos de los demás y también consiguen ser respetados de alguna manera. O sea, nos cuesta mucho respetar a las personas diferentes y si encima son pobres y si encima tienen otro punto de vista. Yo incluso creo que a veces inconscientemente nos da rabia encontrar gente que tiene una espiritualidad y un modo de ser que es mucho más humano que el nuestro. Los pueblos de la selva sufrieron el avasallamiento de conquistadores, bandeirantes, evangelizadores, progresistas, corporaciones y tiranos. Muchos de ellos desaparecieron del territorio que les pertenecía. Otros permanecen a través de su lengua y sus costumbres. Los más afortunados conservan una buena parte de la forma de vida que eligieron y que les da razón de ser. Insistir en observarlos como meras estampas del atraso es probablemente nuestro mayor fracaso. Quédéricas, la planecía, la carne y los comandos functioning en plata. Perdonacía, laaira de laición desapega. Desgraciadamente, los caminarles y la agricoles. Puede que el met Alexandre duas серьёз supervisa. Dira lao čudadía, laMichel, la fracasaciones y la milenio, 所有as y las acutaciones de cada vez de pobres. Dismo, en Cuervo, los caminarles que nadie muestran del territorio y ambos les pertenecer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.